El campus, ¿cuántos de ustedes conocen la iniciativa del campus de la ACNIC? Bueno, no son tantos. Es interesante que entonces que hable un poco más de esto. El campus es una plataforma de capacitación que tiene la ACNIC, de capacitación online, donde hay distintos cursos que estamos subiendo y esto está disponible para la comunidad en general. Algunos de los cursos y otros son orientados a los socios. Vamos a ver cuáles son los que están hoy disponibles. Pero tienen, por lo pronto, cursos como IPv6 y BGP, o sea que es bastante útil para quienes están comenzando con alguna de estas tecnologías, sobre todo con IPv6, quienes quieren tener una capacitación inicial sobre IPv6, tienen un curso básico y un curso avanzado. Y lo mismo con routing, con BGP y RPKI, que son algunas de las temáticas que tienen en la plataforma del campus. Todo esto se maneja con esta plataforma online. Y dependiendo del curso, tiene algunas modalidades distintas. Primero de los cursos es el de IPv6 básico. Este es un curso libre y gratuito, cualquiera lo puede tomar. Es sin tutor. La ventaja que tienen es que ustedes lo ven cuando quieren. No necesitan estar online. Quiero decir, no es en tiempo real. Sí necesitan estar online para verlo, pero no es en tiempo real. Ustedes lo pueden tomar en los momentos que quieran, los módulos. No tiene límite de participantes. Se van a hacer cinco ediciones en 2018. Y ahí están los meses en los que abre la inscripción, del 1 al 10, de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Este curso de IPv6 básico es interesante para, por ejemplo, para los que están en operadores de red y que tienen sectores que necesitan una formación inicial en IPv6. Por ejemplo, áreas que no son necesariamente técnicas de la empresa, áreas de helpdesk, de operación básica y de atención a usuarios. Como para una introducción a IPv6. Ha sido muy útil, nos lo han dicho varios de los proveedores de internet de la región que utilizaron este curso, por ejemplo, para formar a personas que no son de las áreas técnicas de la empresa, sino de otras áreas. Obviamente, de las áreas técnicas, este curso por ahí es un poco básico para las otras áreas. El otro curso que tenemos sobre IPv6 es el de IPv6 avanzado. Este curso es gratuito para los miembros del ACNIC y tiene un costo de 129 dólares para la comunidad. Acá la modalidad es un poco diferente porque es asistido con un tutor. Si bien también tiene esta característica de que ustedes lo pueden tomar y hacer cuando quieren, digamos, no necesitan estar tomando la clase en tiempo real, sino que lo pueden hacer, creo que los módulos son semanales. Ustedes lo pueden tomar durante la semana cada módulo y tienen en este caso la asistencia a un tutor, que es Mariela Rocha, que está ahí, que muchos la conocen. Este curso se está actualizando este año y con nuevas herramientas y casos prácticos. Va a haber tres ediciones, una en junio, otra en agosto y otra en octubre. Todos estos datos están en la presentación, que ya está disponible en la página del evento. Y por último, el curso de BGP y RPKI. Este es el curso que es bastante nuevo, que lo implementamos el año pasado. Este curso es gratuito para miembros del ACNIC, tiene un costo de 179 dólares para la comunidad. Cuando hablamos de la comunidad, estamos hablando de todos, de la comunidad en general. Los miembros tienen cupos gratuitos, los que no son miembros, no son socios, no tienen recursos del ACNIC, también pueden tomarlo, pero tiene un costo para los que no son miembros. También este curso es la misma modalidad, pero con un tutor. La ventaja del tutor es que ustedes tienen a quién hacer de consultas y tienen formas de evacuar sus dudas y ir preparándose. Tiene casos prácticos, secciones hand-on, donde tienen simulación con unos routers y pueden hacer ejercicios prácticos. Y ahí están también las fechas. Disculpa, con el aire frío y la tos está complicado. Hay tres ediciones este año que son en mayo, agosto y octubre. La edición de este curso ya está abierta y el límite es el 22 de mayo. Bueno, como novedad se va a realizar una actualización de la plataforma del campus para que sea más amigable para los usuarios y contenga herramientas que faciliten la interacción y el uso de los contenidos. Y además, el curso IPv6 básico se va a traducir al inglés. Bueno, esto es todo respecto de esta. No sé si tienen dudas sobre el tema del campus. ¿Alguna pregunta? Guillermo, Iván Morales de Guatemala. Más que una duda, es un comentario. Nosotros somos miembros y hemos luchado por tratar de inscribir a algunos de la gente, pero es imposible. No sé si ustedes han tomado en cuenta, o lo estoy platicando con Mariela, el tema del criterio para ir aceptando gente, pero sólo hacer ese comentario que estuvimos pendientes en varias ocasiones, nos llegó el correo y decía para mañana a la hora y cabal, cuando íbamos a meternos, ya no había. Entonces, qué bueno, porque es un éxito, ¿no? Está difícil la inscrita en los cursos. Sí, es una realidad. Es como cuando se ponen en venta las entradas por un partido de fútbol importante, se agotan al instante. La verdad que tienen mucha demanda, sobre todo este curso último de BGP y RPKI, pero la inscripción por ahora es así, en base al que llega primero. Para los miembros es sin costo y tienen un plazo para inscribirse. Y bueno, los primeros hay una cantidad de cupos, porque justamente es con tutor, por eso no es ilimitado. Entonces, los que primero se anotan, por lo tanto, cuando sepan que se va a abrir la inscripción, tienen que apurar para anotarse. Supongo que con el tiempo, a medida que este curso se va repitiendo, esta situación se va a ir solucionando, se va a mejorar. Mariela quiere decir algo, si llega el micrófono. Llego. No, solamente yo no pertenezco al área, no estoy en el área ni hago la parte de registración, solamente soy el tutor, pero tengan en cuenta los miembros del ACNIC, que por ser miembros, tienen como una ventaja en días para poder hacer la inscripción. Entonces, ni bien les llega el mail, más allá de lo que comentó Iván, traten de no demorarse para que no, o sea, para tomar la ventaja de ser miembros, porque después empieza la inscripción para la comunidad en general. Y otra cosa que quería decir es que las personas que están encargadas de hacer la inscripción y de llevar adelante el tema del registro en el campus y todo, la verdad que también hacen muchos malabares para que donde están sobrando cupos, poder pasarlos para el otro lado y viceversa, con tal de poder dar solución a la mayoría de los casos. Y los cupos han ido creciendo con el tiempo. Empezamos con cupos más chicos y después, a medida que fuimos probando de cuánto era que se podía albergar de alumnos, al mismo tiempo fuimos extendiendo esa capacidad. Eso no quiere, o sea, que quiero decir que probablemente se siga extendiendo también. Gracias, María. Una pregunta en línea. Ole Manuel de México pregunta, en el portal de inscripción de los cursos, si somos miembros del ACNIC, pide un código. ¿Cómo saber cuál es ese código? A ver, no sé si alguien que está con eso sabe. Yo la verdad que esa parte no la conozco mucho, porque se sabe más de cómo funciona el portal del campus. Sé que la página es campus.lacnic.net y tienen que suscribirse a través de eso, pero no tengo el detalle de eso. En todo caso, se pueden poner en consulta también con Laura. Yo puedo contestar, Guillermo, lo que pide es el código de membresía. Ah, está bien. El código de membresía del ACNIC. O sea, lo tienen que pedírselo a la persona que hizo el registro. Sí, el que es el contacto a la entidad. El contacto a la entidad, claro. Sí, eso tiene que ser algo así como… Depende del país, en mi caso, por ejemplo, es GT-un número, algo así. Sí, lo que pasa es que si es un miembro de la comunidad no va a tener ORGAID, pero si no es miembro, no sé bien qué código es el que le está pidiendo ahí, porque, bueno, pero puede pedir… Yo lo que le aconsejo es que escriba otra vez a Laura lkaplan.acnic.net o a Gianina, janina.acnic.net, que ellos lo van a saber bien. Bueno, pasamos a la siguiente. a la siguiente. ¡Gracias! Aquí está la siguiente. Los deutlicher creíben.